Es un arte elegir gladiadores. Normalmente son prisioneros de guerra. Reclamo esta ciudad por la gloria de Roma. Tienes un don, ira. Jamás la dejes ir. Te va a llevar a la grandeza. Ahora me perteneces. ¿Qué cabeza podría darte para satisfacer tu furia? Con la del general basta. Roma me ha arrebatado todo. Pero voy a tener mi venganza. Hay bastante dolor esperándote en la siguiente vida. No sé por qué lo buscas tanto en esta. Majestades, ¿este es tu gladiador? Así es. Los emperadores confían en mí. Me despejará el camino hacia el trono. Vas a ser mi instrumento. Yo jamás seré tu instrumento. En esta vida o en la siguiente. Lucio, utiliza la fuerza de tu padre. Su nombre era máximo. Y lo veo en ti. Muchos gladiadores no sobrevivirán. Tienes que salvarlo. ¡Fuerza y honor! ¡Fuerza y honor! Yo no peleo por poder. Peleo por liberar a Roma de hombres como ellos. ¡Tu nombre será olvidado! Para traer orden, debo tener poder. Todo se olvida con el tiempo. Imperios caen. Igual que los emperadores. ¡Esto es guerra! ¡Guerra de verdad! Tienes todo en contra. Todo siempre está en contra mía. ¡Ahí viene el impacto! 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 ¡Ahí viene el impacto!